Hola, mi nombre es Linda Morales, me gradué de Ingeniería en Computer Science en la UFM. Actualmente estoy trabajando en Cognit, es una empresa que se dedica a hacer aplicaciones móviles. Yo me encuentro en el puesto de CUA y la verdad me encanta porque lo que hago es automatizar pruebas para verificar la calidad de las aplicaciones y eso yo lo aprendí aquí en esta universidad en un curso que se llama Lean Thinking que la verdad me abrió un mundo de posibilidades y yo los invito a ustedes a que se unan y que intenten esta gran experiencia.